Un minuto para creer. Uniminuto para crear. Vigilada Min Educación. Hola chicos, bienvenidos a su práctica profesional. Mi nombre es Angélica María Huependo Silva. Soy docente líder de la Unidad Académica de Emprendimiento. Hoy quiero invitarlos a que se vinculen a la Unidad Académica de Emprendimiento a través de su práctica profesional si tienes una idea de negocio, una unidad productiva o una empresa constituida. Acá podrás recibir asesoría técnica, realizar actividades de fomento para el fortalecimiento de su emprendimiento y fortalecimiento empresarial. Estamos muy atentos a acompañarlos desde la sede quinta en la Unidad Académica de Emprendimiento, pero también nos pueden escribir al correo electrónico a huependo.edu. Bienvenidos. Un minuto para creer. Uniminuto para crear. Vigilada Min Educación.